No está pensando en ahorita el método único para hacerme millonario para mañana. No, sino todo esto te va a dar un resultado, el que tú quieras. Porque inclusive les puedo decir que el límite de su negocio digital van a ser ustedes. ¿Ok? Van a ser ustedes. Entonces, entre ustedes sean más grande como persona, más grande va a ser su negocio. ¿Ok? Mentalidad inversionista es mentalidad a largo plazo. Por favor, no caigan en la trampa del botón mágico, que eso no existe. ¿Ok? Piensen largo plazo. ¿Vale? Vamos para ir avanzando un poquito más rápido, el tema número ocho. Simple es mejor. Por naturaleza, los seres humanos somos fanáticos de complicarnos la vida. ¿Cierto o falso? Para complicarnos la vida, estamos hechos. ¿Ok? Pero para simplificarla, jodidos. O sea, estamos jodidos para simplificar la vida. Siempre nos las buscamos complicar, complicar, complicar. O sea, ¿no creen ustedes eso? A ver, ¿a qué somos perfectos para complicarnos la vida? Genial, genial. Causa y defecto. Exacto. Vamos, vamos a ver por acá. Mire, gente, les voy a comentar algo. El ser humano es uf. O sea, para todo complicarse. Quieren montar un negocio online, ponen 10 peros. Ya, 10 complicaciones. No, traten siempre de pensar cómo lo puedo hacer más simple. ¿Cómo puedo hacer esto más sencillo? Bueno, acá se me cerró. Genial. ¿Cómo lo puedo hacer más simple? Siempre las cosas simples, pero no perfectas. ¿Ok? Yo quiero las cosas simples, no perfectas. Siempre en mi vida. No perfectas. Gracias.